Dios, la provisión de Dios, bendecido el Señor, y cuando nosotros hablamos de provisión, hablamos de mantenimiento, hablamos de caudales, hablamos de que Dios suministra aquellas cosas que nosotros necesitamos, que se hacen fáciles, aunque todo el mundo diga que es difícil, en Dios se hacen fáciles, porque Él es nuestro proveedor, bendecido el nombre de Jesús, Él dispone, Él resuelve, Él no da sabiduría, para que nosotros podamos vencer en aquello que el mundo dice que no se puede, amén, es un Dios poderoso, aleluya, nuestro proveedor no es cualquier cosa, nosotros conocemos que en la vida secular hay proveedores para tiendas, proveen materiales médicos, proveen aquí, proveen allá, cuando se acaba la mercancía se necesita más, pero que bueno que en el Dios que nosotros deservimos la mercancía no se termina, siempre está fluyendo, bendecido el nombre de Jesús, porque Dios es un Dios fiel, y vemos que el Señor en este caminar entrena nuestra vida, para que nosotros podamos ser fieles, el entrenamiento en el camino del Señor a veces no es fácil, es difícil, pero ante todo, como soldado de Jesucristo, el Señor nos llama a fidelidad, amén, a mantenernos en pie de guerra, a ser bien entrenados en las cosas del Señor, el Señor nos llama a practicar constantemente aquellas cosas que nosotros hemos aprendido, y vemos que en los pasajes, hay una situación difícil, un momento crucial, amén, pero estaba el siervo del Señor que Dios lo había llamado con un propósito, y en los versículos que leímos, Dios le da un mandato a Elías, amén, lo saca de un sitio y lo manda para otro lugar, y muchas veces hermanos, cuando nosotros estamos cómodos en un lugar, cómodos en una situación, cómodos porque Dios nos ha bendecido, y está proveyendo, y nos está dando, y estamos en abundancia, y estamos en bendición, y nos ha acomodado, nos acomodamos tanto, que a veces nos olvidamos, que Dios nos ha dado tanto, de espera que nos damos a cambio, le demos un poquito, amén, un poquito a cambio, bendecido el nombre del Señor, y Elías se acomodó, y Elías se acomodó, y Dios le fue supliendo, y Dios le dio, pero llegó el momento que lo desacomodó, amén, le dio, ¿sabes qué, Elías? Se te acabó el tiempo aquí, sal de aquí, quizás Elías en ese momento pensó, que iba a ir a un lugar mejor, que iba a ir a un sitio, ¿verdad? Dios había sido abundante para su vida, Dios no lo había dejado solo, Dios estaba con él y guiaba sus pasos, bendecido el nombre del Señor, y en esta ocasión, el Señor lo manda para Zareta, Zareta significa fundirse, Zareta significa desredirse, en Zareta estaba el crisol, era el lugar de la prueba, era el lugar de la tribulación, pues no lo mandó a un sitio fácil, ¿sabes? A veces a nosotros nos gusta todas las cosas fáciles, como dice, hay un alaio que dice que todos los mangos bajitos, todo el mundo lo agarra, amén, pero a veces no es tan fácil, porque Dios hace muchas cosas por nosotros, nosotros nos acomodamos, y queremos que Dios lo haga todo, y nosotros no hacemos nada, pero hay veces que el Señor necesita que tú acciones, que tú reacciones, amén, cada acción trae una reacción, bendecido el nombre de Jesús, y vemos que el Señor llama a Elías y lo manda a este lugar, vemos que si nosotros seguimos la trayectoria de Elías, de los versículos antes, de los capítulos antes y de los capítulos después de este, las cosas grandes que Dios hizo con Elías, cuántas cosas grandes Dios ha hecho en tu vida, pero como seres humanos a veces nos olvidamos, y cuando llega la prueba se nos olvida que Dios está en el cielo, y que más poderoso que todas las cosas que se presenten, amén, que si hay nubarrones, que si hay nubes, que si hay lluvias, que si hay viento huracanado, detrás de todas esas cosas, la bonanza de Dios está para nuestra vida también, bendecido el nombre de Jesús, y Dios había, a Elías lo había escondido, cuando él salió huyendo lo escondió en querid, y fue en la soledad, y fue en el silencio, y fue en el anonimato, donde Dios renovó el interior de Elías, a veces en nuestras vidas estamos muy deprisa, y máximamente los que vivimos aquí en Nueva York siempre andamos deprisa, somos como el microondas, todos los queremos en segundos, y somos desesperados por naturaleza, no me digan, no hermano, yo lo sé, todos somos bien desesperados, queremos que Dios obre de una vez, y que todo sea ahí, bien ligero, pero en Dios, amén, hay un cromo, amén, en Dios está el cromo de Dios, el tiempo de Dios, que no es cuando yo quiera, que no es la hora que yo quiera, es cuando Dios lo dispone, cuando Dios lo ha establecido, y cuando Dios se va a glorificar, bendecido el Señor, poderoso Dios, y vemos que, mientras Elías estaba en el anonimato, y en el desierto, no se murió de hambre, hermano. Yo tengo una pregunta bien, que eso me ha dado vuelta y vuelta en mi cabeza, yo no sé si usted lo ha pensado, cuando yo leo la escritura, me gusta analizar, me gusta levantar preguntas, me gusta escudriñar y saber cuál sería la situación, y me traslado al lugar, yo decía, en un país donde no había comida, donde este país estaba bajo el juicio de Dios, en un lugar donde lo que había era sequía y hambre por todo lugar, usted no se ha preguntado, ¿de dónde traían estos cuervos? Pan, carne, aleluya, ¿a qué cocina irían a saltar los cuervos? Para suplir el siervo de Dios, amén. Esto te dice que en los momentos de dificultad, cuando no hay, cuando no se puede, Dios provee de las posibilidades, de donde no hay, Dios provee, bendecido el Señor, Dios hace. Dicen que los cuervos traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, ¿verdad? Y a veces nosotros, ay Dios mío, somos tan incrédulos, Dios no dice que camine y nosotros nos sentamos, Dios no dice que ore y entonces nosotros nos acostamos, ¿verdad? Siempre hacemos la parte más difícil y más dura. Bendecido el nombre del Señor, y muchas veces dejamos pasar la oportunidad que Dios tiene para nosotros. Eso es, amén. Hoy que nos volvemos desobedientes, nos volvemos contumar, somos, ¿verdad? Un poquito, cuestionamos todo lo que está pasando. ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Mire, no es un tesoro, nos pasa a todos. El Señor me dio una palabra. El año antepasado estaba yo en Conérico, y vino un siervo que vino a la hora que el servicio se había terminado, a conocer el hijo del niño que Dios le dio a mi hijo. Y cuando él me vio, me abrazó y dice, el Señor te dice. Y empezó a dar un mensaje, y yo dije, pero la situación estaba bien difícil. Y yo dije, ay Dios mío, ¿de dónde salió este loco, Padre Celestial? Eso está bien duro. Hermanos, somos humanos y nosotros nos metemos en razonamiento. Y yo decía, Señor, esto está bien difícil. Había una situación bien tremenda. Y yo cuando llegué para atrás, para mi casa, yo le dije a mi hija, de la única manera que Dios puede obrar en esta situación es que me acueste a mí en un hospital y Dios haga la obra. Y ella me dijo, el Señor te reprenda, tú estás limitando a Dios, ¿qué te pasa? Te olvidaste de las promesas de Dios, te olvidaste de la palabra del Señor. Yo decía, ¿por qué es que yo caliento mi cabeza y le doy vuelta y vuelta y no encuentro de qué forma es que Dios lo va a hacer, cómo y cuándo el Señor lo va a hacer, hermano? Pero qué bueno es confiar en lo que Dios te dice. Apoyarse en tu palabra, bendecido el Señor, y esperar pacientemente, orando y velando que en el momento de Dios, Dios lo va a hacer, no como nosotros lo creamos, aleluya. Es como Él quiere hacerlo, bendecido el nombre de Jesús. Es como Él quiere glorificarse. Y lo menos que yo esperé, eso fue lo que Dios hizo. Y Dios me prometió un viaje. Y me dijo, te llevo, hay un pueblo que está orando por ti. Hay un lugar donde tú vas a ir, donde no vas a tener que hacer nada, solamente estar dispuesto, porque yo, Jehová, te pago el pasaje. Yo, Jehová, te pago la maleta. Yo, Jehová, te pago la estadía. Yo, Jehová, pago tu comida. Y yo dije, wow, qué promesa. Pero yo dije, Señor, siempre me acuerdo que si tú me vas a bendecir, el diablo me está esperando. Ay, Señor, ten misericordia. Pero hermano, cuando Dios dice que va a proveer, Dios lo hace, bendecido. Señor, en el momento que yo no lo esperaba. Y a la hora que yo no esperaba, hermano, el Señor abrió la puerta. Y sí hubo un viaje. Un hijo mío en la fe que está en New Jersey. Yo fui de casualidad a ver un enfermo. Y ahí nos encontramos, me invitaron para su iglesia, prediqué y él dijo, este es el tiempo de Jehová. Este es el tiempo de tú ir. Y lo único que necesito es que tú estés disponible. Amén. Yo me acordé de la palabra que Dios me dio. Yo dije, wow, quién me lo iba a decir. Yo me calenté la cabeza pensando y más, nunca hubiese llegado por dónde era que Dios lo iba a hacer. Amén. Solamente lo que hay que estar dispuesto y creer, creer, creer que en el tiempo de Dios, Dios lo iba a hacer. Y el Señor le envió estos cuervos y alimentaron el día en un momento de crisis, en un momento de dificultad, en decir, el Señor, el Señor lo sustentó. Amén. Pero ahora lo manda para Zareta y yo digo que lo metió al horno y lo puso boca arriba para cocinarlo bien cocinadito, para hacer lo que Dios quería que él hiciera. Quizá él pensó que las cosas iban a suceder diferentes, bendecido el Señor, porque de la soledad de querid, Dios lo saca para Zareta, un lugar donde no había comida, donde había hambre, donde había sed, donde estaba bajo el juicio de Dios. Aleluya. Era un momento de imposibilidad, un momento donde el ser humano puede reaccionar y decir eso no es posible, yo no voy para allá. Santo. Quizás si soy yo digo, Señor, pero allá no hay nada, allá lo que hay es hambre, allá lo que hay es necesidad. Señor, allá lo que hay es miseria, ¿qué me van a dar ahí? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Verdad? Y el Señor te dice, marcha, 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 camina, bendecida el Señor. Aleluya. Confía, confía, confía. No, no tengo trabajo, que si la renta, que la comida. Y el Señor te sigue diciendo, créeme, confía en mí, trátame, bendecido el Señor, espera lo que yo voy a hacer, bendecido Dios. Aleluya. Bienvenido a Zareta. Era el horno de Dios para Elías. Amén. Era la rueda que Dios tenía. Aleluya. Para ver hasta dónde tú llegas. En la rueda. Hay veces que la rueda de Dios es tremenda, ¿sabes? Te mete en el molino y te trilla. Y te hace harina, polvo. Bendecido el Señor para reconstruirte nuevamente en fe, en confianza, en esperanza. Bendecido el Señor. Aleluya. El pueblo como que en estos días está bien desanimado. Las noticias que no son buenas, hermano. El 2013 empezó bien violento y bien fuegoso. Muerte de niños que son inocentes, revólveres por arriba y por abajo, tiro para arriba y tiro para abajo, amén. La cosa no es tan buena. La cosa es tan movidita, pero movidita en la forma negativa. Y ahí es cuando Dios te dice, yo voy a ver hasta dónde tú me sirves. Yo voy a ver hasta dónde tú confías en mí. Yo voy a ver si caminas. Es tiempo de que mucha gente, yo oí el hermano que digo, oh, eso está muy malo. Yo no puedo venir a la iglesia en la semana por la noche porque los tiros, yo digo, los tiros se meten en tu ventana cuando tú estás sentado en el sillón y también te eliminan. Amén. Tenemos miedo de ir a la calle, pero en la casa estamos peor. Porque nuestra confianza no está en el hombre. Nuestra confianza está en Cristo. Él es que guarda. Aleluya. Nuestra vida, bendecido el Señor. Aleluya. El arroyo, ¿por qué día tenía que moverse? El arroyo se secó. Había sequía. El país estaba bajo juicio. Había un enfrentamiento. El día tenía que llegar a un sitio donde había una necesidad, donde había una mujer que tenía necesidad, ella y su familia. Amén. Y el siervo de Dios, Dios lo movió. Mira, Dios mueve. Dios no mueve a nosotros por una sola vida. Nos mueve de lugar y de sitio. Nos lleva a lugares para que una vida sea alcanzada. Bendecido el Señor. Para hablarle a una vida de que Dios es una realidad. Bendecido el nombre de Jesús. Jesús, los planes de Elía no eran eso. Quizá eran otros, pero dice la Biblia que los pensamientos nuestros, ¿verdad? En Isaías 55, 8 y 9 dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra.